Tau Boi, I'm a Tau Boi, yeah Vamos pa' la fiesta, yo quiero romper ya Yo puedo enseñarte, ya sé cómo bailar Los pasos son posibles, si quieres intentar El ritmo es la sangre, tú quieres escuchar Matalo, 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 matalo Matalo, 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 matalo Matalo, 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 matalo Ni kamuzate, jie de sanz away Break out through, jie de muna makast away Set the pasta straight, only play my way But you can't throw me down on the bastardy Ni kamuzate, jie de sanz away Ni kamuzate, jie de sanz away Ni kamuzate, jie de muna makast away Set the pasta straight, only play my way But you can't throw me down on the bastardy Matalo, 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 matalo Cálmate, o te calmo Vamos pa' la fiesta, yo quiero rondellar Yo puedo enseñarte, ya sé cómo bailar Los pasos son posibles, si quieres intentar El ritmo es la sangre, tú debes escuchar O te calmo, matalo, matalo, vamos Vamos, vamos, hacemos la chingada Cállate, o te callo ¡Gracias!